¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Brandt? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo Este, un reaccionando Como vi que bastante gente me apoyó con esta nueva iniciativa de subir reaccionando a canciones Pues dije, ¿por qué no seguir haciendo esto? Lo voy a intentar hacer a lo mejor un día a la semana Ustedes me ponen en los comentarios a qué quisieran que reaccione O yo saco las canciones de tendencia Y lo que veo que puede que salga ahí bien Pues lo reacciono Este, vamos a reaccionar a Residente con Bad Bunny Dios, no sé qué esperar de esta canción Pero bueno, se llama Afilando los cuchillos Es un cover audio No sé, estaba en tendencias Dije, ¿por qué no? Vamos a darle Dale, estamos afilando las navajas, dale Llegó el afilador de navajas Eso iba a decir Ese sonido se me hace muy peculiar, vaya Truco Ok, me gustó, me gustó el flow de cuchillo Llegó la hora de un combo de miles en motora Patrullando las 24 horas Boricua de Cora con el puño arriba A la conquista No nos va a meter las cabras Un pendejo de marista Según este compadre Mi mai junto con todas las mujeres Son igual de putas que su madre Tú no eres hijo del cañaveral Escoria, tú eres hijo del cabrón Más corrupto de la historia Disculpen mis expresiones Pero al igual que Ricky Estoy liberando las tensiones Le doy fuego a la fortaleza Como se supone Y al otro día voy a la iglesia Pa' que me perdonen Mejor Ok Muy buena de Residente Lo que siempre ha traído En ese tipo de rap Porque ese güey ¿Qué no ha hecho? O sea Ha hecho Cumbias Reggaetón Rap Ha sido hasta juez de una Red Bull Y Me agrada Lo que está tirando aquí No sé cómo va a ser Bad Bunny Para Acoplarse a ese A A ese Estilo O Va a sacar uno nuevo Va a cambiar la base No sé Mejor no quieras probar De que estamos hechos Aquí en el monte Heredamos el mismo pecho Tus disculpas se ahogan Con el agua De la lluvia En las casas Que todavía no tienen techo Tú no heredaste pecho Tú heredaste un patrimonio Y a ti por la noche Te persiguen los demonios La familia que mataste Destruiste un matrimonio Esto va por Lilian Y su hijo Juan Antonio Esto va pa' que despierte Esto va por las 4.645 muertes La hipocresía del país En general Tirar piedra en Venezuela Está bien Pero en Puerto Rico Está mal Esto va pa' los artistas internacionales Y las banderitas de Puerto Rico En las redes sociales Ninguno de nosotros Los supuestos bandoleros Está acusado de fraude Robo Lavado de dinero No sé si lanzó Ahí una pequeña piedrita Voy a suponer Suponer a alguien Y ustedes en casa También pueden hacer este ejercicio Equipos de tres Pero yo me iría Por Las canciones Que La canción que reaccionamos Apenas Farruko Anuel No lo sé Con todo lo que han robado Estos politiqueros Pintamos las paredes Del Caribe entero Y aunque esto No le caiga bien a la gente Pa' decírtelo en un chat Pa' eso lo digo de frente Se tiran a los caceríos A los puntos de droga Les rompen las casas Y por ellos nadie aboga Nosotros hacemos lo mismo Sin delicadeza A estos criminales Le hacemos una redada En fortaleza Si el pueblo entero Quiere que te vayas Cara dura Y tú te quedas Entonces estamos en dictadura Solo te apoya tu esposa La exmodelo La que piensa que Cien años de soledad La escribió Coelho Y así son los pocos Que te siguen brutos Pero tranqui Afilar navajas Toma un minuto Somos el rugido De la bandera de puertorro Con todos sus tejidos Exigiendo tu renuncia Pa' que nadie salga herido Tú al mundo unido No importa el color de tu partido Esto salió temprano Pa' que te lo desayunes La furia Es el único partido Que nos une Ok Residente se tiró Más de media canción Rapeando Barra sobre barra Sobre barra Me sorprendió bastante Lo que dijo Normalmente es la temática Que agarra Residente Todo ese Ámbito político Y vamos a ver Que tira Bad Bunny También creo que está Alguien que se llama Ile Ni puta idea Quien es Ile La verdad Y wow Dijo cosas bastante fuertes Él si lanzó piedras Por donde sea Tante como los cuchillos Sacando chispas Hasta llegar al filo Hay que arrancar La maleza Del plantillo Pa' que ninguno Se aproveche De lo mío El pueblo No aguanta más injusticia Se canso De tus mentiras Y de que manipulen Las noticias Ey Ey Todos los combos Los caseríos Somos nuestra milicia Ya no nos coges de pendejos Eres un corrupto Que de corrupto Coges consejos Arranca pa'l carajo Y vete lejos Y denle la bienvenida A la generación Del yo no me dejo Y quizá tola en tu grupo Como yo no el mío Pero yo no tengo Fando público escondido De la muerte De los puertorriqueños Yo no me río PR Estén cabronados Ricky está jodido Y te senté herando Perdón por pararlo ahí Pero Si me dices Que ese es Bad Bunny No te lo creo Está acoplándose mucho Al estilo de Residente En lo personal Tirando ese Na 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 ¿Saben? Y No diría que suena mal Simplemente Muy diferente A los que Tiene acostumbrado a hacer ¿Sabes? Todos los continentes Que Ricardo Rosselló Es un incompetente Momobico, embustero, delincuente A ti nadie te quiere Ni tu propia gente Vamos a prenderle en fuego A tu gabinete Los títeres guardan la corte Y saquen los machetes La cuna de la cría Con el boricua Nadie se mete Todas las paredes Dicen Ricky vete Ey Y no es vandalismo Vandalismo Es que nos tiremos Nosotros mismos Por defender a los que Nos llevaron al abismo Vandalismo Es que siempre voten Por lo mismo Y se ponen Todos los chavos De educación Mientras cierran Escuela y los niños No tienen salón Ey Es hora de sacar la rata Que se vaya Ricky Que se vaya el otro Que se vaya Tata Y no se trata De hablar malo En las conversaciones Malo hablo yo En mi casa Y en todas mis canciones Se trata de que La mentira El pueblo Con cojones De que escondiste La muerte Con tí los vagones Te burlaste De nosotros Con otros cabrones E hiciste Que el país Entero Sin cojones Manipulación Corrupción Conspiraciones Ricky renuncia Y a tu mente Te perdones Yo no Wow Muy crudo Muy crudo Este Este tema Wow Me sorprendió En realidad Si me sorprendió La forma En la que Propiamente Rappió Bad Bunny Pocas veces Se lo había escuchado A lo mejor Este Un poco Adaptándose Como les digo Al estilo De Residente Pero muy buena En mi Opinión Estuvo muy bien La parte Bad Bunny No algo que tiene Acostumbrado Y a lo mejor Si te ponen Esto En una En una Fiesta O algo así Va a ser un poco Aburrido Pero el tema De esta canción Siento Es escuchar En verdad Las letras No Sino el ritmo Muy buena parte De Bad Bunny De Residente Como los cuchillos Hay que arrancar La Antes La maleza Del plantillo Para que ninguno Se aproveche De lo mío Wow Puntúemos este tema Le daré un 7.5 Muy muy bueno Lo único Que les digo A lo mejor No es Un tema Un hit Popular Popular Sí Popular Es un tema Crudo Con barras Sobre barras Muy diferente Digo Residente Llegó a un punto En el que me aburrió Un poco Su parte Porque No sé A lo mejor No Enlazaba Muy bien Lo que decía Con Lo que pienso Y así Bad Bunny Tuvo Cambiado Varió un poco Su flow Entonces en eso Fue donde Hizo un poco Diferente el tema La chava Supongo que es Ile La que cantó Un 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 6 Un 6 No estuvo mal Tampoco estuvo Extraordinario Pero vaya Este tema Sí Sí Me sorprendió Digo Tampoco Quiero hablar Mucho De Bulto Y Tampoco Estoy muy Enterado De la situación De Puerto Rico En estos momentos Pero Si te tiran Una bomba Sí O sea Más o menos No sé Pero No quiero Hablar Sin saber Mucho Del tema Así Que Pues sí La verdad Estuvo muy Muy bueno Este tema Como les digo Un 7.5 El día que yo Puntúo Una canción En 10 Cierro el canal O sea Bye Así que bueno Espero que les haya gustado Este Esta reacción Espero te haya gustado Like Por suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós